Gente, por fin se aclaran las condiciones de Messi para renovar con el Barcelona. Los detalles a continuación. Vamos a ello. Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar como siempre la última hora del Barça. Vamos a ver varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo porque vas a saber qué es lo que Messi exige al Barcelona para renovar la cumbre entre Laporta y Koeman y mucho más. Ahora vamos a ver, antes que nada, lo que ha dicho Gerard Piqué en las últimas horas y es que se ha confesado el canterano del Barcelona. Piqué ha vestido la camiseta del Barça de manera ininterrumpida por más de una década y acumula un sinfín de experiencias con el cuadro azulgrana. Victorías importantes, tocar el cielo en Europa o formar parte del mejor equipo de la historia, el del sextete con Pep Guardiola, pero también ha vivido grandes decepciones y noches dramáticas en la Champions League con las remontadas de la Roma y Liverpool. Además de la debacle de Lisboa ante el Bayern de Múnich, el central tiene una experiencia que muchos quisieran por todo lo que logró en su momento con la selección española, pero ha conseguido mantenerse con los pies en la tierra y reconocer que lo que vale al final del día son todas las experiencias que se acumulan en el camino y que el ganar no lo es todo. Así lo ha comentado en Nexus en TV3 durante la tarde del miércoles. Piqué ha tenido la oportunidad de hablar sobre el valor del triunfo y comenzó explicando que ganar es lograr algo, una victoria deportiva, un triunfo en la vida personal, te puede haber costado mucho o poco, aprendes a medida que creces, de pequeño te enseñan a competir y a disfrutar. Dijo apuntando que cree necesario hacer un balance entre ganar y ser feliz porque no son lo mismo. A su vez señaló que de pequeño su padre no lo obsesionó con la idea de ganar todo el tiempo y que en el fútbol nunca me dijo que tenía que hacerlo mejor o que tenía que ganar. Era exigente, pero no tenía la obligación de ganar. Finalmente ha dicho que es más fácil saber ganar que perder. Nos enseñan a respetar al otro desde pequeño, pero luego hay que llevarlo a la práctica, hay que ser señor en la victoria y en la derrota. Así dijo Piqué, en el caso de su historia con el Barça ha apuntado lo siguiente, hemos tenido derrotas dolorosas, una de las que más es la del Liverpool. Es difícil porque entiende que fue un punto del cuadro azulgrana en el que algo se levantó y que no estaban preparados para esa remontada y la eliminación por el resultado positivo que habían conseguido en el partido de ida. Por el contrario, con respecto a sus mejores victorias como futbolista, Jerry ha comentado lo siguiente, cualquier Champions es la que brilla más. También el Mundial, porque no había pasado nunca. Ganar está muy bien, pero lo que quedan son las experiencias. El palmarés está bien, pero lo importante es el recorrido. En su participación en Nexus, Piqué habló también de la motivación y el estado de ánimo para competir. Él explicando lo siguiente, influye mucho en las victorias, la confianza es fundamental, el talento es básico, pero el salto te lo hacen dar otros factores. Con respecto a sus retos, ha desvelado lo siguiente, siempre necesito retos, no me he metido en los negocios para ganar dinero, es un aliciente, pero me quedo con las experiencias, conocer gente, otras culturas, viajes, y eso te hace mejorar como persona, y eso es impagable. En esa misma línea apuntó que se vio reflejado en las últimas elecciones del Barcelona, ya que, según en palabras textuales, tengo mucha información del Barça y quería ver cómo lo hacían, pero que considera fue una lucha digna y espero que Laporta cumpla el mandato. Señalando por último, no sé, no sé si en el futuro seré presidente, siento que aún soy futbolista y me lo paso bien, por tanto, esto es todo lo que ha confesado Gerard Piqué en esta entrevista en TV3. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo que pide Messi para seguir en el Barcelona, y es que el futuro del argentino sigue siendo el gran tema de actualidad en el Barça, teniendo admiro al futbolista argentino, a la afición del conjunto azulgrana, que no se hacen todavía la idea de perder al mejor jugador de la historia del club catalán, algo que el nuevo presidente Laporta buscará para evitar a toda costa antes del 30 de junio, fecha de la finalización de contrato del atacante albiceleste. Para decidir continuar en el Camp Nou, más allá de dicha fecha, Leo tiene claro que deberá reducir su salario, pero al mismo tiempo exige que la dirección deportiva, encabezada por Mateo Alemán, apueste por la llegada de jugadores de primer nivel que puedan ofrecer el máximo rendimiento en el presente, todo ello con el objetivo de poder aprovechar sus últimos años de carrera deportiva, ya que la presencia de futbolistas de futuro, como Ilex Moriba, Ansu Fati, Pedri o Araujo, todavía tienen mucho camino por delante para llegar a ser jugadores de primera línea mundial. El jugador argentino de 33 años es el eje sobre el que gira el próximo mercado de fichajes del Barcelona y la decisión sobre su futuro será que pueda marcar un antes y un después a lo largo del verano en el que el conjunto azulgrana puede protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia, quedándose sin un Messi que veremos qué decisión toma en los próximos meses, algo que dependerá de la gestión de Mateo Alemán desde la dirección deportiva. Por tanto, Messi exige refuerzos para el presente y no sólo para el futuro que representa la Masía, es lo que ha pedido Messi que a la vez entiende que debe bajarse el salario. Vamos ahora chicos con dos noticias muy importantes de la actualidad del Barcelona, la primera, la cumbre entre Laporta y Ronald Koeman. Y es que el presidente ha comenzado a preparar el Barcelona del futuro y una de sus primeras decisiones como máximo mandatario del club azulgrana ha sido darle continuidad al proyecto de Koeman como entrenador del primer equipo, al menos por una temporada más. El presidente está satisfecho con el trabajo del neerlandés y es optimista con que los resultados de su gestión serán positivos para el conjunto azulgrana. Según han informado en el programa Tot Costa de Cataluña Radio, Laporta y Koeman han aprovechado el parón de selecciones para tener su primer almuerzo formal y hablar sobre el futuro inmediato del equipo. Aunque no ha trascendido el contenido de la reunión, entre ambos se presume que intercambiaron impresiones con respecto a lo que está viviendo el equipo y las soluciones a corto plazo para reestructurar el Barça, la ambición de los dos es devolver al cuadro azulgrana a lo más alto, como ya consiguió Laporta en su primer mandato, cuando el Barça se hizo con el sextete. En la temporada 2008-2009, después de las últimas temporadas y las decepciones europeas, el norte del directivo blagurana y del entrenador es recuperar la mejor versión del equipo y de los jugadores. Antes se había informado que mantuvieron una breve reunión en las oficinas del Camp Nou con el objetivo de sentar las bases de la temporada 21-22 y las opciones para el equipo en cuestión de fichajes, a pesar de que la dura situación económica del club podría ser un gran inconveniente para conseguir las estrellas que espera el barcelonismo. Aunque Laporta y Koeman tienen el mismo norte, para el Barça hay varias diferencias en las opciones que maneja cada uno para los próximos años del club y los traspasos que esperan. En el caso del entrenador neerlandés, Memphis Depay continúa siendo su apuesta para reforzar la delantera. Su compatriota llegaría como agente libre y su salario no sería tan elevado como si serían el de otras estrellas que suenan para el Barça. Sin embargo, Laporta apuesta y sueña con el traspaso de Erling Haaland desde el Borussia Dortmund, aunque la cifra que piden por él es actualmente inasumible para el conjunto azulgrana. Por esa razón Koeman no es tan optimista con su fichaje, aunque el máximo mandatario no se rendirá y buscará el traspaso del noruego a toda costa. Por tanto, se ha puesto las pilas ya Laporta y se ha reunido con Koeman de cara a la próxima temporada. Un Laporta, chicos, que a pesar de las malas noticias que ha recibido de la situación económica ya desde dentro como presidente, no es ni mucho menos pesimista con la situación. Respecto al Barcelona, el conjunto azulgrana atraviesa problemas económicos y la auditoría parece muy clara. 350 millones en pérdidas y sin beneficios hasta el 2022, tal y como informemos ayer. A pesar de estar en una situación delicada, el larguero reveló que Laporta y su equipo están convencidos de que van a ser capaces de salir adelante teniendo en cuenta este inconveniente. Asimismo, la citada fuente destaca el mensaje de optimismo que ha trasladado Ferran Reverter, CEO del Barcelona y el resto de miembros que forman parte del grupo de trabajo que rodea al actual presidente. Pero esto no es todo. El programa de la SER también informó de que la idea respecto a los fichajes es renovar a Messi, contratar a Haaland, cueste lo que cueste y conseguir a demás jugadores a coste cero. ¿Y cómo se consigue eso? Dejando marchar a futbolistas por un módico precio. Hemos hablado aquí de Coutinho o de Griezmann, pero Laporta es optimista de cara al futuro del club. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!